Una señal desde el cielo premonizaba una movilización multitudinaria pero pacífica. Llegaron a la Plaza San Martín custodiada por la policía, que impidió su ingreso. Con banderas, pancartas y haciendo mucho ruido, los manifestantes recorrieron la avenida Paseo de los Héroes Navales, Grau y Abancay. Su objetivo era llegar hasta el Congreso de la República. Un contingente policial se los impidió en la intersección con Nicolás de Piérola. Era el momento de una singular pregunta por parte de un ciudadano. Oficial, ¿disparan ustedes balas? ¿Disparan ustedes balas, digamos, en el peor? ¿Por qué canto muerto, mi estimado? Aunque la marcha fue tranquila, los agentes del orden, que demostraron prudencia y calma, tuvieron que soportar más de un insulto. ¡No es la policía! ¡No es la policía! ¡Su padre está aquí! ¡Defiende! ¡Yo también soy yo! ¡Yo también soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! Una movilización que se caracterizó por no ser violenta, sin enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Tampoco se reportaron actos vandálicos.